Realmente lastimoso y lamentable que haya surgido de la manera que ocurrió a últimas horas del día viernes por las redes sociales, mostrando cómo es el sistema de comunicación de la dirección de personal y en la forma en la que se expresa la directora de personal, todo un adolescente, mandando mensajitos y prometiendo recompensas, bueno, verdaderamente lastimoso. Y lo más triste es que haga la apreciación de que 7.000 descuentos y que se hagan sentir. Eso es terrible dentro de un Estado democrático y dentro de un marco en el que el Frente de Gremios ha venido pidiendo la continuidad del diálogo, ha venido abriendo sus puertas para esperar una nueva convocatoria, dando margen a las autoridades de educación y de hacienda que revean la posibilidad de mejorar la propuesta a fin de terminar con el conflicto. Creo que eso fue lo peor que pudo ocurrir en el transcurso del día viernes, pero se ve que lo hizo con mucho temor a la reacción de la docencia porque realmente la docencia se manifestó más allá de las amenazas, de las presiones, de las sanciones y del tema de los descuentos en los más gros salarios. La docencia le ha demostrado que no tiene miedo y que está firme para seguir luchando porque creo que lo estamos haciendo por una causa justa, por lo que realmente bregamos desde los gremios mejorar las condiciones salariales, laborales, pero por sobre todo la calidad educativa. En caso de que se apliquen los descuentos, ¿cuáles serán las acciones que llevarán a cabo los gremios? Bueno, eso está previsto. Nosotros estamos ultimando los detalles para hacer una presentación a través de un amparo en la justicia. Estamos esperando que se efectivicen los mismos y vamos a orar en consecuencia. Una vez que ya estén plasmados los descuentos en los recibos de haberes de los colegas docentes, vamos a actuar hasta las últimas consecuencias. ¿A partir del miércoles volverán al paro? Sí, esto tiene una continuidad, este plan de lucha y casualmente en las últimas horas del día viernes se dispuso un paro de 72 horas sin asistencia a los lugares de trabajo a partir del día miércoles, miércoles, jueves y viernes por 72 horas, en donde va a haber una colocación o la implementación de una carpa blanca, por ahora en Plaza 25 de Mayo y en algunos otros departamentos de la provincia, que se va a ir haciendo en forma rotativa, en algunos casos simultánea, pero creo que esta situación, esta determinación de la carpa blanca prácticamente ha sido una decisión de mucho enojo por parte de los dirigentes en el sentido de esos whatsapp que se recibieron, esos mensajitos. Creo que en lugar de buscar una solución, empeoraron la situación. ¿Está prevista una nueva movilización? Todo está previsto, todo puede ser posible, nosotros estamos apuntándole a que se abra la línea del diálogo, pero también buscamos una instancia de que este conflicto salga de la órbita del Ministerio de Educación para que la señora gobernadora reciba al frente de gremios, para que verdaderamente le podamos manifestar qué es lo que está ocurriendo en el sistema educativo, porque indudablemente la señora gobernadora está mal informada, está mal asesorada y no le están demostrando cuál es la realidad del sistema educativo. Entonces esperamos una convocatoria por parte de la gobernadora, que es la que seguramente si accede a hablar con los dirigentes gremiales, estaría la llave de la solución. Gracias. 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 Gracias.